Muy buenas. En la confluencia de cuatro galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a CMOs, DPOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Tenemos aquí hoy a Montse Azin, que es DPO en Spotahome, en Madrid, una startup de muy rápido crecimiento en años recientes. Y además de protección de datos, Montse está especializada en ciberseguridad y proyectos digitales. Y con anterioridad ha trabajado en despachos y departamentos legales en Londres y Barcelona. Con Montse vamos a entrar por fin al detalle del día a día de una delegada de protección de datos en el seno de una empresa, una startup, que crea tecnología de forma constante y crece exponencialmente. Y entenderemos las diferentes metodologías que ayudan a garantizar que nuevos productos o funcionalidades, o bien la expansión a nuevos países, ven la luz en armonía con el marco legal de protección de datos o los principios de privacidad desde el diseño. Vamos a ello. Montse, gracias por venir a este podcast. Nada, gracias a ti por invitarme. Muy bien. Tengo una pregunta para ti, porque todavía no hemos tenido a nadie que venga del mundo de DPO en una startup. Y hablamos mucho de Privacy by Design. Pero, ¿cómo es Privacy by Design cuando bajas al barro en una startup? Bueno, pues, si me permites, antes de contestarte la pregunta, quiero contextualizar, como has dicho, vengo de una startup y me gustaría recordar lo que es una startup, aunque sé que el público al que nos dirigimos... Por favor, damos esa previa. Bueno, una startup normalmente es una empresa pequeña, que luego normalmente se hace grande si la cosa tiene éxito, y que lo cuyo objetivo es, mediante la tecnología, es conseguir un modelo de negocio que sea escalable y replicable, de la manera más rápida posible. ¿Qué pasa? Que la metodología de trabajo en una startup difiere mucho de una empresa tradicional. Huye mucho de los convencionalismos y el flujo de trabajo, pues, es mucho más rápido. La toma de decisiones se acelera por 50 y luego también cabe destacar es que todas las ideas tienen cabida y todos los trabajadores tienen mucho ownership. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de privacy by design, que aquí todos sabemos lo que implica, es un precepto que viene del reglamento, de la responsabilidad proactiva, y que, bueno, el legislador nos dice que lo tenemos que aplicar, pero no nos dice cómo. Entonces, en este escenario que te he descrito de trabajo, donde hay tanta gente, tantas ideas, pues, esa, digamos, anticipación que yo necesito a la hora de analizar un proyecto, qué impacto va a tener en la privacidad de los interesados, pues, lo combato con formación y más formación. Es decir, si los empleados tienen claro cuáles son nuestras obligaciones como responsables del tratamiento y cuáles son las consecuencias de no cumplirlas, pues, van a venir corriendo a ti para salvarse un poco, bueno, ya sabes. Entonces, es verdad que ha sido una labor que he hecho de concienciación y que he hecho varios talleres dependiendo del equipo de trabajo. Los ingenieros han tenido uno muy especial, que es, bueno, es una empresa de tecnología, entonces, por tanto, nosotros como producimos tecnología, ellos necesitan tener unos conocimientos específicos. A la hora de aplicar Privacy by Design, lo que hacemos es, yo me siento con el Product Manager o el Tech Lead, dependiendo de lo que vaya el proyecto y, entonces, nos ponemos a dibujar cómo va a ser la funcionalidad, el nuevo proyecto. Si, normalmente, cuando acuden a mí es porque, obviamente, hay implicación de datos personales. Entonces, vemos qué tipo de datos vamos a recoger, cómo los vamos a tratar, por dónde van a entrar, si hay terceros involucrados, es decir, si hay encargados del tratamiento y, luego, cuál va a ser el ciclo de vida de esos datos. Es decir, en nuestro ecosistema, porque es enorme el que tenemos en Spotahum, por dónde va a pasar ese dato, dónde va a quedar replicado y dónde va a quedar almacenado. En base a qué tipo de datos sean y lo que vayamos a hacer con ellos, vamos a aplicar unas medidas de seguridad u otras. Muchas veces, lo que me pasa con los ingenieros es que, o con el Product Manager, sobre todo, es que ellos piensan en la experiencia del usuario, que muchas veces fricciona con mi interés, que es, al final, ser la seguridad jurídica y ser compliant. Pero, bueno, al final esto es como una negociación. Yo les intento decir que es un win-win y que, al final, vamos a ofrecer un producto que, tanto como empresa, estamos seguros de lanzar al mercado y que, como clientes, pues tienen certidumbre y seguridad de lo que están consumiendo. Mira, con esto que has dicho, lo primero que me viene a la cabeza es el escándalo de hace unas semanas de Zoom, de la videoconferencia, porque cuánto daño puede llegar a hacer el sacrificarlo todo en favor de la experiencia del usuario y cómo tener a la fricción como enemigo número uno ha provocado semejantes sacrificios en salvaguardas básicas. Sí, porque, al final, cuando sacrificamos por una parte, estamos costeando otra parte. Yo creo que Zoom ha sido la elección de muchas empresas por abaratar costes, pero ¿a qué precio? Al precio de que estamos regalando nuestros datos. Y yo creo que hoy en día la sociedad ya está muy concienciada. En pocos días va a ser el segundo aniversario del reglamento y la gente está muy concienciada de que ya no está dispuesta a vender sus datos a cualquier precio. Entonces, a la hora de consumir un producto, tenemos que tener en cuenta las dos caras de la moneda. Claro. Vale. Entonces, ahora, el reglamento nos deja claro cuál es la figura de la delegada de protección de datos, de la DPO. En su día hubo mucho debate, antes de 2016 y de entrar en vigor el GDPR, el reglamento, acerca de cómo no sabía, yo me acuerdo los debates acerca de por qué en Alemania había un histórico de esta figura y hasta qué punto seríamos capaces, en el resto de países, de no teniendo la misma cultura, de tener un fiscalizador interno, reproducir lo que habían hecho allí. Y luego, cómo se difurcó en esa pequeña manga ancha que creó el reglamento para que en Alemania, por ejemplo, a partir de 10 empleados si fuera obligatorio, pero en España no, pero aún así hemos terminado todos pasando por ahí hasta el punto de que todo está bastante armado alrededor de la figura de la delegada de protección de datos que incluso a efectos de interlocución, por supuesto, con la autoridad supervisora, pues funciona mejor. Pero, ¿qué diferencias aprecias entre cómo se nos presenta la figura en el reglamento y qué pasa en el mundo real, sobre todo en tu espacio, que es súper dinámico? Bueno, pues sí, la verdad es que negro sobre blanco, el DPO se presenta como una figura independiente, más aproximada a la figura de un consultor, que reporta a la más alta dirección y que, bueno, que tiene unas responsabilidades y unas tareas muy tasadas. Yo, ¿qué me encuentro con la práctica? Creo que, bueno, que hay una, está el mundo ideal versus el mundo real. En la realidad, yo en este caso no hablo por mi caso, pero veo que en muchos casos es una, es un, la figura del DPO es un mero trámite porque es una obligación legal y que muchas veces son personas que tienen cargos que entran en conflicto de interés con la figura del DPO porque son, pues por ejemplo, el manager de IT o de marketing que tiene una clara, un claro conflicto con lo que tiene que, con las decisiones que tiene que tomar un DPO. Esto por un lado a nivel de estructura y de figura y luego por otro lado también presentan al DPO como una figura que tiene que tomar acciones muy proactivas que además están muy tasadas y que en el día a día, en la realidad, por circunstancias, por ejemplo, de la empresa, estas tareas que son proactivas se convierten en reactivas. Se me ocurren varios ejemplos de por qué. Pues, por ejemplo, pues porque cambian las prioridades de la empresa que en una startup cambian constantemente. Para ponerte un ejemplo, nosotros podemos tener varios proyectos contradictorios que se han lanzado y hacemos un A-B test y el que mejor funcione, pues es el que al final vamos a adoptar. Pero qué bueno que al final la rapidez de la toma de decisiones, la rotación de personal, porque es algo que en ciertos departamentos de una startup ocurre. Es así, hay muchísima rotación y entonces esa labor de concienciación que te comentaba al principio, pues hay que hacerla con más constancia. Y luego, pues la escalabilidad de la empresa. De repente, te ves con que la empresa se ha expandido a ciertos países. Entonces, pasas de una figura que tiene que estar actualizando los registros de tratamiento, que tiene que hacer evaluaciones de impacto, recoger evidencias y funciones de control, a estar, por ejemplo, pues resolviendo consultas de última hora, preparando contratos de encargado de tratamiento in extremis y haciendo, pues, lo que demandan las prioridades de la empresa. ¿Participas de los equipos de producto cuando una vez que has definido ese flujo de datos inicial en el contexto ágil de cómo se desarrolla software hoy en día, verdad? Es verdad que, como decías, hay mucho ownership y es muy dinámico, mucho testing y mucho adaptarse sobre la marcha. Entonces, y ahí, en vuestro caso, claro, sois mucho más ágiles que cualquier gran empresa donde una aseguradora, por ejemplo, hemos hablado con mucho delegado de protección de datos en ese contexto. Todo es más estático e incluso bien heredado de prácticas, pues, colgando de marco regulatorio, porque pueden ser entornos altamente regulados. Pero, en tu caso, ese dinamismo me parece muy interesante entender cómo es la interacción cuando de repente aparece alguien, que eres tú, que no esperaban tener en la sala durante el proceso dinámico de toma de decisiones y con qué frecuencia puedes tú levantar la mano y participar o con qué frecuencia o con qué naturalidad, gracias a tu formación interna, se espera que lo hagas. Pues, mira, es una pregunta muy interesante. Yo tengo que decir que en este escenario te tienes que ganar un poco tu sitio. Te tienes que ganar un poco el respeto de tus compañeros y, al igual que ellos tienen que aprender ciertas nociones de protección de datos, tú tienes que ir un poco más allá y también entender de lo que están hablando ellos. Es decir, cuando te empiezan a escuchar es cuando empiezas a hablar de estructuras, de bases de datos, estructura de datos, ¿sabes? Entiendes lo que es un data warehouse, que sé dónde está el CRM y cuando tienes un conocimiento básico de su terminología y podemos entonces entablar una conversación y decir, bueno, pues vamos por aquí o vamos por allá, es entonces cuando te involucran más. Y eso tengo que decir que es un camino que se hace andando. Yo me ha costado mucho que me tengan en cuenta y he tenido que incluso estudiar y aprender ciertas nociones de ingeniería informática. Por lo tanto, yo creo que la interacción ahora cada vez es más natural. Simplemente me invitan a las reuniones y cuando, digamos que cuando hablan les entiendo y puedo incluso aportar mi punto de vista. Porque yo creo que al final el DPO no se puede limitar en decir, mira, hay que aplicar el artículo 14 y ahí te dejo. No, yo creo que nos tenemos que sentar juntos, desgranar el artículo y ver cómo podemos materializar eso. Porque el reglamento es muy abierto, muy ambiguo y hay muchos puntos muertos que no dejan lugar a la interpretación. Te quiero poner un ejemplo. ¿Qué es la marcación de datos? Esto en mi empresa supuso un debate de muchos días. Como nosotros tenemos muchos programas que es software propio. Entonces, si bien es cierto que los programas externos sí que tenían, por ejemplo, la opción de marcar esto, de marcarlo, nosotros teníamos que fabricarlo. Eso supuso que tuvimos que desarrollar nuestra imaginación para poder ejecutar el mercado de datos o poder atender el derecho de supresión de los usuarios. Claro, es que esto me recuerda a varias cosas. Vine a ser, por un lado, como el turista que va a Kenia y te aprendes un par de frases en su Agile pues te abre todas las puertas y al final como hay que aprender el idioma del sitio a donde vas pues es verdad que eso facilita. Y más en un entorno tan cerrado donde es verdad que en el ámbito de ingeniería se respeta mucho el conocimiento y se desprecia bastante la ignorancia. Y esto me lleva a otra cosa que justo estás entrando por ahí que es que como abogados, y yo también por mi origen, pensamos en palabras y la palabra es líquida y el lenguaje es muy maleable y la ley da mucho espacio y más a un GDPR que más que ser muy prescriptivo y muy de líneas rojas es una especie de entorno que recuerda casi a las ISOs en plan de marco de trabajo y tú te lo guisas, tú te lo comes, tú defiendes el riesgo y contra tu decisión va tu medida. Claro, explícale esto a la mentalidad cuadriculada ingeniera de alguien que espera una decisión binaria y te quiere decir oye, ponme el sello aquí de que esto es GDPR compliant o no me lo pongas porque no cumplo. ¿Cómo lidias con la mentalidad binaria si puede ser tan radical? Que sé que no es así que luego la gente es por supuesto mucho más abierta pero hay un primer choque de trenes entre la mentalidad legal de las palabras donde todo puede tener cabida bien argumentado o casi todo y el ámbito de ingeniería donde si no aciertas con la fórmula no vale. Sí, exactamente. Es como te piden muchas explicaciones para ellos uno más dos es tres y hay que explicarles que no que hay matices y que hay varias soluciones. Entonces, por ejemplo yo te pongo ejemplos porque creo que es la forma más visual de que entiendas la situación. en este mismo caso de ejercer el derecho de atender el derecho de supresión de los usuarios yo les decía bueno, es que tenemos que eliminar datos y me decían es que en internet no se pueden eliminar datos. O sea, es decir para ellos tienen sí, exactamente tienen soluciones binarias y entonces le tienes que explicar que no que es apartar del tratamiento común estos datos para que no estén accesibles a todo el mundo y que estén pues sí estén como offline. Entonces, bueno llegamos a una solución intermedia que es la ofuscación o la pseudonymización no reversible y sí la verdad es que normalmente es con lo que me enfrento cada día me pasó también con el tema de las cookies porque bueno es que el tema de las cookies también es un tema muy para muchos si abrimos ese melón no terminaríamos nunca porque aquí hemos dedicado bastante tiempo a ello sí pero en definitiva por ahorrarte saliva no me extraña sí, la verdad es que sí sí sí, me cuesta muchas veces el el tener que explicar que hay un porqué detrás que que al final es lo que te he dicho antes salimos todos ganando es decir muchas veces la norma anticipa situaciones y anticipa resoluciones aunque lo veamos inconcebible pero es verdad muchas veces la norma nos da soluciones cuando no las vemos claro Monche y has podido llegar más lejos es decir una primera línea el otro día hablábamos con bueno hace unas semanas hablábamos con Ignacio Alcalde de My Data esta comunidad de My Data que también tenemos en Madrid acerca de llevarlo esto un poco más hacia el lado de la persona y la persona controlando su información y el otro ejercicio de derechos pues llevado un poco a ese extremo de que sea en el extremo absoluto sería descentralización total lo que se está intentando hacer con en algunos casos con blockchain sin mucho éxito pero con esta idea de que cada uno tenga un repositorio un personal director pero sin llegar a ese extremo en vuestro contexto has podido llegar a poner en valor o llega alguien a apreciar poner en valor ya que hemos tocado el tema de las cookies llega alguien a poner en valor la posibilidad de ir más lejos y de que cuanto menos datos recabes ahora más fácil será después explicarlo gestionarlo menos costes menos riesgos y que aquello que la persona no entienda porque a corto plazo no es capaz de utilizar no se ha recabado me parece tan poco intuitivo en el entorno de aprovechamiento de datos donde tendemos a recabar todo lo posible y aquí lo hemos hablado con unos cuantos interlocutores pero parece que yendo al mundo hacia transparencia y control que empiezan a percibirse las ventajas efectos de reputación de confianza y de que la gente empieza a entender que si le cuentas realmente lo que recabas y sin hacerlo con nocturnidad o basado en un consentimiento con patrones oscuros como se hace con las cookies por ejemplo que eso tenga ventajas ¿habéis llegado a ese debate interno o lo ves demasiado lejos? A ver si te soy sincera creo que es un debate que lo veo lejos porque bueno somos una compañía que bueno es decir las decisiones que tomamos son orientadas en datos entonces cuantos más datos tengamos la verdad es que pues más información mejor podemos ajustar nuestro producto además en nuestro caso particular nosotros ponemos en contacto en nuestro marketplace a propietarios con inquilinos el propietario tiene que aceptar la solicitud de reserva del inquilino cuantos más datos tenga del inquilino pues la la posibilidad de aceptación pues va a ser mayor entonces en nuestro caso veo en otros casos lo puedo entender lo puedo entender perfectamente como por ejemplo en en el sector de la publicidad por ejemplo pero en nuestro caso que que nosotros queremos hacer un match entre entre dos tipos de usuarios pues creo que la información es importante sí que es verdad que hay datos que a lo mejor son irrelevantes que podríamos eludir pero pero sí para para que haya un buen match y no haya frustración por parte de ninguna de las de las partes pues los datos son importantes bueno creo que ahí sí tiene mucho sentido incluso desde el punto de vista de empoderamiento porque toda vez que se entiende también que ese nivel adicional de transparencia acerca de un potencial inquilino verdad esa información adicional se entiende que si estás a oscuras hay más riesgos y que las dos partes están interesadas en compartir y en entender con lo cual creo que por supuesto tiene sentido claro exacto ahí hay una hay una voluntad por las partes de compartir cuanta más información mejor porque ni yo quiero frustrar tus expectativas ni yo tus necesidades entonces yo creo que las personas que acuden a Spotahome quieren un servicio cuanto más transparente mejor y si para ello tengo que sacrificar el darte mis datos que van a ser simplemente dirigidos a esa función o ese objetivo pues lo veo en este caso lo veo lícito pero entiendo perfectamente lo que dices y yo abogo por ello absolutamente creo que en un futuro hay que ir en esa dirección bueno pues uno de los valores que yo creo que puede aportar Spotahome y muchas empresas fuertes en gestión de datos al servicio pues del cliente es precisamente el trabajar con grandes volúmenes a efectos de prestar un servicio que se entiende que forma parte natural de ese servicio y ahí os habéis enfrentado a decisiones automatizadas y al dilema de qué hacer para dejar claro ese elemento de explicabilidad del algoritmo y de transparencia en el algoritmo no no tenemos decisiones automatizadas no es es al final todo en función de la decisión de los propios usuarios nosotros cuando cuando a un usuario o sea cuando a un inquilino le rechazan de un piso en función a sus características es un agente manualmente el que le busca el piso o sea que no son automatizadas una última pregunta qué pasa con la escalabilidad en la startup de ritmo frenético qué pasa con respecto a cómo se sacrifica hemos tocado un poco la parte de reactividad frente a proactividad pero cómo te enfrentas ese dilema que tan importante es en la startup que es la escalabilidad bueno pues claro de eso se trata una startup que sea un modelo escalable y que pueda expandirse de manera rápida entonces en mi caso particular por ejemplo yo me vi que de la noche a la mañana pues íbamos a abrir seis oficinas en seis países diferentes y bueno fue en un proceso de tres meses y claro entonces luego te encuentras en la tesitura de decir bueno tengo una empresa en un país que al final gracias a Dios eran todos países europeos y estamos bajo el paraguas del reglamento de protección de datos por lo que a nivel de plataforma estamos cubiertos porque tratamos los datos de manera igual tanto para todos los países pero sí que es verdad que pues tienes que un poco analizar país por país qué particularidades hay y en nuestro caso el que nos trajo pues un poquito más de problema es Reino Unido porque claro como bien sabemos tenemos la circunstancia del Brexit y va a pasar a bueno se va a salir del reglamento de protección de datos va a pasar a ser un país tercero y no sabemos bien bien lo que va a pasar lo más normal es que haya una decisión de adecuación por parte de la comisión porque la data protection el data protection act de 2018 es una transcripción del reglamento entonces el nivel es el mismo pero sí que es verdad que cómo vamos a tratar los datos de los europeos en la empresa de UK y cómo vamos a tratar en España y en general en Europa los datos que vienen de UK yo por lo pronto las únicas medidas que he podido tomar es inscribirme en el AICO como representante y pagar la FII me enteré que hay una FII que hay que pagar y esas son las medidas que por ahora hemos tomado pero yo sé que va a traer cola y sí el miedo que me da es cuando nos expandamos fuera de Europa ahí sí que va a ser objeto de estudio y un reto totalmente porque encima ahora ya es saber quién es más estricto antes era en plan tenemos el golden standard y todos los demás son menos por tanto Europa es lo mejor ahí donde vayas está hecho pero ahora no la gente saca bueno si vas a Corea del Sur tienes un nivel una una legislación aún más estricta en algunos países están sacando sus creatividades vale Monche ¿qué nos podría recomendar como lecturas? un par de lecturas pues mira yo en estos días estoy leyendo el infinito en un junco de Irene Vallejo que es un libro que bueno que te explica la historia de la escritura y de los libros a lo largo de la historia es muy fácil de leer y muy agradable y además aprendes un montón este por un lado y por otro lado un libro que leí hace tiempo pero que me parece muy bonito y que es como una inyección de positividad en estos días que se llama Ikigai de Héctor García que versa sobre bueno trata la filosofía japonesa y una metodología de cómo llegar a la felicidad te habla del significado de la vida y bueno creo que en estos días es bastante útil muy bien muy útil muchas gracias gracias por venir a este podcast otra vez muchas gracias Sergio hasta aquí hemos llegado hoy puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com incluyendo los links a artículos o libros mencionados y otra información relevante también puedes seguirnos en LinkedIn si te apetece privacycloud España en castellano privacycloud sin más en inglés en Twitter también por supuesto y plantear tus cuestiones o proponernos futuras temáticas y entrevistas gracias y hasta la próxima